Abril, ciclo de cine Los Marginales. Malcolm X, héroe de la libertad. Dios es blanco. ¿Qué no es obvio? Ahí es obvio, pero no sabemos si es obvio que Dios es blanco. Y Laia Mohamed nos enseña que Jesús no tenía cabello rubio ni ojos azules. No eres un americano, pero un africano podría ser un americano. Debemos entender la diferencia. Nosotros no vivimos en la niña, la pinta y la... como se llame la otra. No nos adueñamos de Plymouth Rock. Este nos apresó y nos dejó solos.